Buenos días, vamos a dar inicio a este editorial del domingo 8 de septiembre del 2024 Hola, como saben desde hace tiempo abrimos una sección de aportes a Venezuela Betada Pueden comunicarse directamente conmigo a través de mis redes sociales O pueden realizar su aporte de manera directa al Paypal Les recuerdo, estoy en Caracas Y todo aporte es necesario en este andar, en esta labor para el despertar de Venezuela Gracias Una de las cosas que ha hecho posible estos 25 años de imposición de la tiranía Es la mentira La mentira es una de las armas predilectas por parte del socialismo En general de la política Pero la izquierda siempre ha sabido utilizarla de una manera muy especial Y en una sociedad, no solo como la nuestra, sino la global Donde una gran dosis de infantilismo y estupidez ha ido permeando a la sociedad Donde la banalidad se ha vuelto ley Y donde la ausencia de sentido común es una cosa endémica Es posible que ese proceso donde la mentira sea tan común, tan constante Haya ido deformando el entendimiento por parte de muchos En los tiempos modernos, más allá de esta situación con los fake news Y todo este tipo de situaciones Las posibilidades que han brindado las redes sociales Para emitir tanto el discurso correcto Como emitir más carga de banalidad y desinformación Ha generado una nueva brecha en ese abrazar a la mentira Porque la mentira simplemente va penetrando por todos y cada uno de los lugares Dejando a cada una de las personas que queremos despertar a los demás Que queremos hacer que la gente se encuentre con la realidad de la situación Dejándonos en muchas ocasiones en lugares muy chiquitos En espacios muy cerrados Porque la mentira va plenando todo y brilla, es escandaloso Entonces la mentira ha hecho posible Que se crea que se puede salir de una tiranía en democracia La mentira ha hecho posible que constantemente suban Ídolos de vacío, de barro La mentira ha hecho posible que el norte se pierda en cada una de las situaciones La gran mentira electoral ha hecho posible constantemente Que esa vital, fundamental masa crítica que ha de construirse Se pierda en cada una de estas fantasías electorales Entonces la mentira que ha hecho posible cada una de estas realidades Es algo que la sociedad venezolana tiene que entenderse Tiene que ir entendiendo Y una de las mejores maneras de poder desmontar las mentiras Es hacerse muchas preguntas Hay una pregunta fundamental para poder entender por qué Venezuela está así Y sería la pregunta ¿Cómo fue que un país irresponsable votó por algo como Chávez en el 98? ¿Por qué? ¿Qué estaba tan mal? Y lo cierto es que estaban cosas muy malas No algo como para cometer la locura Del colmo de la irresponsabilidad de haber votado por algo como Chávez Pero es que el colaboracionismo instalado ahí Había puesto cosas como Irene y Alfaro como contrapartes Y atacaban la única cosa que me podía servir en aquel entonces que era Salaroma Eso es lo que quiero que vayamos despertando para poder ir entendiendo cada una de esas mentiras La pseudo-democracia hizo lo imposible para que el país no despegara Nos endeudó Cometió todas las atrocidades Hizo que perdiéramos confianza con el proceso de la estatización del petróleo antes de tiempo Cuando las concesiones ya estaban por vencerse Y podíamos recuperar Recuperar no Sino poseer nuestra industria petrolera Que había sido construida gracias a esa estructura de concesiones Pero se hizo algo que atacó nuestra confianza Y para más en duda al país Y junto con eso la corrupción Entonces todo este tipo de cosas Hicieron posible que llegara algo como Chávez Es decir, vivíamos en la mentira de la pseudo-democracia Se pervirtió tanto aquello Que una sociedad irresponsable frente a lo que había Trajo eso Después entramos en la otra gran mentira Que existe todavía Estado de Derecho Cuando el Estado de Derecho quedó abolido con el proceso constituyente de 1999 Y eso es básico para poder comprender Estos últimos 25 años Y esta constante teatro Pero La mentira está allí Pero quien la dice Quien la promociona Como es posible que Frente a esa realidad tan evidente El país una y otra vez Pierda el norte Y enseguida acepte La fiesta democrática electoral El costo de la fiesta democrática electoral No solo son los 25 años Sino es La desaparición del policía en la nación Es 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 Casi un tercio de venezolanos fuera del país Es la destrucción económica Es el adoctrinamiento Es el embrutecimiento Es una sociedad envilecida Es un proceso para destruir a Venezuela Y al venezolano Entonces hay que asumir con realidad Cada uno de esos costos Que han hecho posible que estemos en esta situación Y en una situación que Si no se hace lo correcto Simplemente se va a seguir empeorando Entonces Cuando logramos Identificar la mentira Y para hacerlo Hace falta Justo uno de los principales De los principales conceptos Que han sido expropiados La izquierda expropió el sentido común El sentido común de muchos Simplemente se fue Entonces Es muy importante Acercarnos al sentido común Para poder entender Las mentiras que son evidentes Para poder centrarnos En lo que de verdad importa Vamos a tomar un caso Que es bien interesante De lo que sucede esta semana Que es lo que tiene que rever Con la Corte Penal Internacional La Corte Penal Entra en un escándalo Porque Un familiar del fiscal Trabaja para Maduro Abogado del equipo De defensa de Maduro ¿Eso importa? Ah claro Por supuesto ¿Importa? No Porque lo primero que tenemos que entender Es que la Corte Penal Internacional Es realmente inútil para nuestra situación Es importante Lo que se hace Para el expediente Venezuela Pero no va a resolver La nuestra situación No La Corte Penal En la actualidad Ha logrado lanzar Unos Solicitudes Desde Autodetensión Internacional Con representantes En ejercicio Como Putin Como Netanyahu Si alguien cree que los va a detener No conoce Lo que era El asunto de Al-Vishir La salida de Putin Y su estadía Reciente En Mongolia Todo el mundo Buscaba una excusa Diciendo Pero es que ¿Qué va a hacer Mongolia? Va a entregarlo Putin Tiene un arsenal Y entonces Sometería a Mongolia Y decían Toda clase De pendejadas Y eso Son solo pendejadas Porque Vayan a ver Lo que sucedía Con el presidente De Sudán Cuando le dictaron El autodetención Hemos conversado Muchísimo Sobre eso Y parece que No se quiere entender Que aquello Es una mentira Y es una mentira Que simplemente No trae Ningún tipo De beneficio Entre la realidad De lo que vive el país Si a Maduro Le dictaran Un autodetención Internacional Tengan ustedes La absoluta seguridad Que la misma Estructura Internacional Tanto de Foros A Pablo La más cerrada Va a empezar A buscar la manera De Oye Esto está muy mal Porque es que Ya lo han dicho Ya dijeron De manera muy clara Que no se podía Buscar Que el chavismo Se diese De alguna manera Mientras este Maduro Buscado Por una Por un cartelito De la justicia De los Estados Unidos Imagínense Si es un asunto De la justicia Internacional Se cae un poquito El discurso De los Estados Unidos Y la Que van contra La autodeterminación De los pueblos Y ese festival Es pendejada Pero Dirían que es precisamente Eso lo que detiene La posibilidad De la salida Y por supuesto Junto con los socios Habituales Los procesos revolucionarios Como son China Y Rusia Todavía tuviese Un grandísimo Margen Para salir A pasear Y que se le vea Paseando Para poder Burlarse De lo que Sucede Con la corte penal Internacional Entonces Más allá De la mentira Tenemos estas luces Falsas Que hacen que Perdamos El norte El norte El norte No es otro Que la construcción De esa masa Crítica Que es Esa masa Crítica Porque también Se logra Hacer esa pregunta Muchísimas veces Y parece Que Es otra De las cosas Que no se quiere Entender Porque es Mucho Muy fácil Mentirse La primera base Está allí En ese entendimiento De que esa masa Crítica De que ese individuo Que pertenece Por voluntad Propia Por identificación Del problema A la construcción De algo Que no tiene Una organización Sino que tiene Un movimiento Propio Tiene una Realidad La cual es tangible Porque cuando Se rechaza La mentira Los operadores De la mentira Sienten que algo Está sucediendo Y eso Es la clave De la construcción De esa masa Crítica De una sociedad Que quiere despertar Y se aleja De la mentira De una sociedad Que entiende Fundamentalmente Que para entender La mentira Que estamos viviendo Hay que comprender El factor ideológico Que hace posible Que ella Camine Avance Y siga minando Nuestra sociedad He repetido Muchísimas veces Que el problema No son las caritas Las cuatro principales Que siempre están allí Mareando gente Inventando mentiras Tras mentiras Sino entender Que es toda una estructura Política Comunicacional Y académica Que ha ayudado A que esa mentira Tenga base Tenga cuerpo Y penetre Muchos de estos Propagadores De la mentira Son degeneradores De opinión Porque no tienen Opinión propia Porque no tienen Capacidad para entender La realidad Y esa es Gran parte Del problema La ausencia De entendimiento De la realidad Hace que la mentira Pueda avanzar Volvemos Son 25 años De imposición De la tiranía Son 25 años De socavar Toda una estructura De nación Por lo tanto Cuando te Se hace la propuesta De que a través De un mecanismo Electoral Ya te comiste Una gran mentira Vas a poder Activar A una sociedad La cual Desarmaste La cual Tiene Un tercio menos De la misma En el país Y vas a poder Contar Con una fuerza Armada A la cual Has insultado Has zapeado Y no has enviado Los mensajes Correctos Para que Esa fuerza Armada Pueda conectar Y buscas Encontrarte Con la presión De una sociedad Internacional De una comunidad Internacional Que cada vez Se parece más A lo que Ejecuta la tiranía Vamos a Poder Dar Un punto No solo Es que se buscaron Como garantes A Petro Y a Lula Miembros principales Del foro de San Pablo Camaradas De Maduro Ya eso No Eso sobrepasa La mentira Para convertirse En una burla Directa También está El asunto De esperar algo Por una comunidad Internacional Que en el caso Occidental Siempre va a estar Pendiente De lo que Se emana En la Casa Blanca Lo que está En la Casa Blanca Es Biden Harris En la campaña De El 2020 Señalé Señalé En lo particular Que cualquier persona Que votara Cualquier venezolano Que tenía la posibilidad De votar Por En las elecciones De los Estados Unidos De votar Por Biden Era alguien Que no quería Venezuela No era necesario Ver los resultados Se sabía ¿Por qué? Porque si no se entiende El problema ideológico Se hacen estupideces Como las que se hicieron Cuando se quiere Pensar Ay no Que si Trump Es antipático Que si Trump O los más ridículos Todavía Lo que dicen Trump no hizo nada Y es que tiene que ser algo Es una de las cosas Más importantes Y siempre Me gusta recordarlas Porque mi país Es muy muy mezquino En ese sentido Ese hombre Se paró dos veces En la Asamblea De las Naciones Unidas Y tres veces En el discurso Del Estado De la Unión Para decir Que el problema De Venezuela Es socialismo Eso es un favor Que creo que nunca Se lo podremos pagar Porque En mi país Hasta hace nada Seguían negando Que el problema Es ideológico Y aún Muchos lo siguen haciendo Y eso es sembrar La mentira Y aquello fue Una verdad De frente Una verdad Que hemos dicho Que hemos repetido Muchísimo Pero Esa tribuna Es algo Que hay que agradecer Y es un llamado A la verdad Es un llamado A ese despertar Del entendimiento Es un llamado A ese sentido común Que nos aleja De la mentira Es muy importante Entender Que ahora Cada vez que va a llegar Más información falsa Más manipulación barata Para soportar la mentira Lo que Se necesita Es una dosis De sentido común Para que cuando llega A esa mentira Pueda rechazarla Rechazarla con bases No se necesita Hacer una investigación profunda Sino entender En base al sentido común Señor Esto es mentira Hay que pensar las cosas Siempre con un poquito De lógica Para que Se comprenda Lo que se busca hacer Vamos a colocarles Un ejemplo Hace nada Corrió por internet Un video En el video Está Kamala Harris Con su candidato Vicepresidencial Están supuestamente En una escuela Y en el fondo Se ve una cartelera Donde Luce el martillo Y la hoja Y otra cantidad De símbolos comunistas En el momento En que ese video Corre Una amiga Me lo hace llegar Y yo de una vez Le digo Eso es un fake No es porque Ellos no se sientan Cómodos En esa imagen No es porque No lo quisieran hacer Y se sentirían felices Podiendo mostrarse así Pero no son tan estúpidos ¿Y qué te dice Eso es un fake? El sentido común Después Uno se toma la molestia De buscar Visitas de esta parejita Hacia una escuela Y vas a encontrar El video original Y así con cada una De las cosas Ahora El creer Se va a hacer Cada vez más difícil Porque no importa Que lo que veas Y escuches Lo único que te va a alejar De esa mentira Y de esa manipulación Es el sentido común Es el pensamiento crítico Él es entender Sí, cómo no Estarían felices ahí Pero son tan estúpidos Como para hacerlo Lo mismo sucede Con muchas cosas De lo que Se le acusa Al gobierno Que hace Por supuesto Que estarían muy cómodos En hacer cualquier cantidad De barbaridades Pero saben hacerlas Escondidas Saben cómo hacerlo O han hecho Barbaridades Aún peores A lo largo De estos 25 años Las cuales El país Olvidó otra vez Entonces Entre la ausencia De memoria La capacidad De infringir mentiras El ansia De mentirse Por supuesto Eso mata La posibilidad De la generación De la masa crítica Correcta Después de cada uno De estos espejismos electorales Viene esta resaca ¿No? Después de la fiesta democrática Viene este ratón Lo interesante De cada una De estas etapas Es que el que estaba Más cerca De despertar Y se comportó Como veleta Empieza A entender La necesidad De centrarse Y ese Se puede convertir En un pilar De esa masa crítica Es importante Encontrarnos Con esa verdad Es importante Alimentar El sentido común Es importante Descartar La mentira A los mentirosos Y entender ¿Por qué promueven La mentira? ¿Hasta qué punto Muchos de estos mentirosos Que han elevado Un festival De pendejadas vacías Como lo que son Como degeneradores De opinión A sueldo Palangristas A sueldo ¿Creen su mentira? Yo les puedo asegurar Que técnicamente Ninguno El asunto es ¿Por qué la gente Les sigue creyendo A ellos? Porque es Si la mentira Es la misma No importa Que sea un nuevo payaso El que diga la mentira Es la misma mentira Venezuela Necesita De sus hijos De manera consciente No es un asunto Solo de armas Un asunto De pensamiento Razón Para controlar La emoción Para accionar En el tiempo Y en el momento Correcto Es un asunto De primero pensar Es un asunto De sentido común Y es un asunto De amar A Venezuela Para hacerlo Con razón Con sentimiento Y con entendimiento De la realidad La mentira No puede ser La protagonista La verdad Es lo que nos Hace avanzar Ese vivir En la verdad Del que nos hablaba Klajab Es esa verdad La verdad Como bandera Hay que tener Muy claro Que cuando el colaboracionismo Toma las banderas De la verdad Y la libertad Es para ensuciarlas La verdad Y la libertad Están reflejadas En algo Que todos tenemos Claro En nuestro fuero interno Que es la única Vía para la salida De esta desgracia Aclarar el pensamiento Para que sentimiento Razón Y acción Puedan funcionar Es fundamental Alejémonos De la mentira Con la mejor herramienta El sentido común Señores Venezuela lo vale Que viva Venezuela Venezuela